Música Durante casi dos siglos de existencia, el parque central de Estelí ha venido sufriendo transformaciones que ha cambiado su fisonomía, ya que según los historiadores, pasó de ser una plaza pública para corridas de toros y plaza de ramas de cabildo real, a un verdadero parque inaugurado por el presidente José Santos Zelaya. La construcción o la creación de este parque tiene que ver mucho con el inicio de la historia de Estelí en el Llano de Michigüiste que se llamaba anteriormente. Eso es hablando de la fecha de 1823 cuando se hace el traslado. En esa época lo que se acostumbraba por las autoridades municipales era delimitar terrenos específicos, uno para la ermita o la iglesia, que era parte importante en la cultura de la época, otro para el cabildo real y la otra era la plaza, que tenía carácter público. Entonces eso fue lo que sucedió aquí en Estelí en esa fecha. Con la visita del presidente Zelaya se inaugura el parque central de Estelí, y el primer nombre que adquiere es en honor a la esposa del presidente de la república de esa época. Los historiadores dicen, pues hasta donde yo he investigado, que no hay fecha exacta de creación del parque. Sin embargo, yo soy de la opinión de que podríamos hablar prácticamente de los inicios de los años 1900, cuando Estelí fue elevada a la categoría de departamento. Y también coincide con una visita que hizo el presidente de la época, el general José Santos Zelaya, aquí en Estelí, que fue el 5 de abril de 1906, y venía acompañado de su esposa, una ciudadana de origen belga llamada Blanca Cousin, y también estaba el doctor Altamirano. Entonces, en esa época se le dio el nombre de Parque Blanca por la visita ilustre de esos personajes de esa época. Berenice Castellanos, directora del Museo Municipal, detalló que casi 20 años más tarde, el parque dejó de llamarse Blanca para asumir el nombre de un héroe nacional como es Benjamín Celedón. Para la fecha, entre 1921 y 1923, el parque se llamó Benjamín Celedón, sin duda en honor a este héroe que cayó en octubre de 1912. No se sabe, porque no se registra en la época hasta qué fecha precisa se dejó de llamar Benjamín Celedón, porque el alcalde, don Salomón Gómez, cuando hizo la remodelación, lo volvió a llamar Parque Blanca. Y sabemos que en los años 80 se llamó Parque 16 de Julio, y que a partir de esa fecha ha tenido remodelaciones. Castellano es de la opinión que las autoridades municipales pueden retomar algunas de las viejas tradiciones donde existía una junta de ornato y beneficencia de Estelí, y asignar un presupuesto para el mantenimiento de este tipo de lugares. Yo soy de la opinión de que antes de que estos bienes materiales, culturales, patrimoniales, entren en franco deterioro, como se observa en algunos, pues es necesario que se piense en un presupuesto que esté destinado específicamente para el mantenimiento de todos estos bienes. Se recuerda que una de las primeras fachadas del parque tenía un kiosco en el centro con techo de zinc a modo de sombrero vietnamita, construido con aporte de la colonia china, que residía en Estelí. Contaba con calles internas, áreas verdes, bancas y jardines. Ahora el gobierno municipal tiene la tarea de mejorar el parque para devolverle el atractivo turístico y recreativo que con el tiempo se ha perdido. Para todo noticias les informó Harold Olivas.